hay muchas cosas que se dicen sobre la tercera temporada de star versus las fuerzas del mal si veremos starko si descongelarán eclipsa si toff y ludo alternarán conciencia si habrá janton y otras tantas cosas de gran interés general pero hay algo de lo que nadie parece hablar y es la consternación que está invadiendo a todo muni no me refiero solo a mi humanos se trata de una preocupación que va más allá de los johansen y los butterfly en la guía de star y marco para dominar cualquier dimensión casi al final hay una carta que la princesa butterfly le envió a su amigo terrícola allí estar habla de que hay una conferencia en muni en un salón con una enorme mesa donde gente con barbas cuernos y branquias están reunidos para hablar sobre fronteras y el futuro esto hace referencia a los reinos que hay en muni el de los demonios lucitor la gente acuática las palomas los ponyheads los johansen y los butterfly y si bien todavía se reúnen para discutir la importancia de mantener cada reino en su lugar no debemos olvidar que hay ciertas implicaciones que el levantamiento de toffee en muni podría tener tanto los ponyhead como los butterfly y tal vez los lucitor pueden usar magia pero no se sabe si las palomas y la gente acuática pueden los johansen definitivamente no aunque si poseen ciertas características sobrehumanas y si toffee llegase a un lugar como muni cuáles reinos serían los más afectados al parecer en el caso de los butterfly sólo la reina y su hija al llegar a los 14 años pueden utilizar magia pero en el caso de los ponyhead no sabemos si todos pueden utilizarla puesto que al ser cabezas flotantes es necesaria la magia para moverse lo cual indicaría que si imagina qué tan peligroso podría volverse toffee si absorbe toda la magia de ese reino de las nubes de los ponyhead o si desciende al inframundo y absorbe a los lucitor parece que sólo quienes no tienen magia podrían combatirlo pero si toffee le quita magia un reino para atacar a otro aunque no parece que toffee esté interesado en generar causa y destrucción según lo que vimos al final de fortune cookies cuando él mira hacia el castillo butterfly parece tener un deseo de venganza exclusivamente contra los butterfly por lo que si llega a absorber la magia de otros reinos sería simplemente porque ellos se interpondrían en su objetivo que piensas tú que ocurrirá en muni toffee atacará a otros reinos o solamente a los butterfly nos vemos en la próxima edición de star versus las fuerzas del mal de la caravana del misterio de sebastián de rain no 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 no